En la Facultad de Ingeniería Mecánica, la gestión de esta administración, pues como usted bien lo señaló, tiene poco de haber comenzado, pero pues con el conocimiento previo de las circunstancias en las que se encuentra, pues esto nos ha permitido continuar con algunas tareas prioritarias, como el reafirmar la acreditación internacional con la que contamos. Estamos en proceso de preparar, atender todas las observaciones, requerimientos que nos hace el organismo acreditador. Con esto vamos a lograr extender la vigencia de esa acreditación a cinco años. Entonces, esto pues es una prioridad para nosotros. Y en paralelo nos hemos dado a la tarea de fortalecer la vinculación con organismos externos, nada menos el día de hoy, que se comentó sobre el proyecto que tenemos de celebrar un acuerdo con el patronato del Hospital Civil para la fabricación de prótesis, que es algo que nos atrae mucho porque impacta de manera favorable en nuestros estudiantes que tienen la oportunidad de aplicar lo que aprenden y por otro lado con un impacto social favorable. No es el único acuerdo, tenemos otros acuerdos en proceso de vinculación. Para nosotros la vinculación es prioritaria y eso es lo que le hemos dedicado mayor énfasis en este cierre de año. La celebración de convenios toma un poco de tiempo, pero tenemos varios proyectos en prospecto ya avanzados y creo que por el momento dentro de este corto periodo en que ha estado la administración es nuestra, pues la aportación inicial por la que vamos a seguir. ¡Gracias!